La fiesta patronal del 15 de agosto es muy significativa para nosotros, porque es la fiesta que nos muestra que la muerte no fue capaz de terminar con la Virgen ni con su vida. Es una vida que se prolonga más allá de la muerte. Para nosotros hoy día mirar a la Virgen asunta al cielo nos llena el corazón de una esperanza. De que la vida es más grande que la muerte, que la luz es más que la oscuridad. Uno puede preguntarse qué significa que María sea asunta al cielo, qué diferencia tiene con los santos o con nosotros. En primer lugar hay que decir que no es un privilegio de la Virgen, porque la Virgen es como nosotros. Cuando nos morimos hay parte de nuestra vida que tiene que eliminarse, que es lo que nosotros llamamos pecado. Como en este muro que se quemó, hay una parte que se mantiene, que es el adobe, y hay otra parte que hubo que eliminarla. Bueno, en María nada se pierde, nada de ella tiene que ser desprendido de su vida. Todo va en provecho de la salvación. Por eso la llamamos asunta al cielo, aquella que con toda su vida, con todo su cuerpo y su alma, entra para siempre en la vida divina. Lo que conversamos nosotros mientras recogíamos los escombros, ¿quién es iglesia? Nosotros. Tú eres iglesia, tú eres iglesia, ella es iglesia, yo soy iglesia. Mientras nosotros estemos reunidos, lo que se incendió fue nuestro lugar de oración. No puede ser lindo porque a pesar de que la iglesia estaba toda destruida, en el fondo nuestra fe persistía y todos seguimos en comunidad y compartiendo y resistiendo en el fondo. Pero ¿quién es la iglesia? Nosotros. ¿Ya? Y donde más de uno esté reunido en mi nombre, dice el Señor, ahí yo estoy en medio de ustedes. Entonces, eso fue lo que a nosotros nos ayudó. ¿Quiénes son iglesias? Nosotros. ¿Quiénes son iglesias? Gracias por ver el video